Estamos haciendo un reordenamiento sobre todas estas cuestiones de los compañeros que apartan lugar, de los compañeros que andan ambulando. Ese es parte de un convenio que estamos haciendo con el municipio, con nuestro amigo el arquitecto de desarrollo urbano, el arquitecto Rafael Garrido Ponce, que muy amablemente nos ha atendido en estos últimos días, que nos ha apoyado en todo, la verdad yo creo que hay que reconocer también parte de lo que él ha puesto en esta nueva administración. Nos recibió en días pasados, el próximo viernes, ya platicamos con él sobre ese detalle y llegamos al acuerdo de que vamos a notificar a nuestros compañeros de que no hagamos ese apartado, que no hagamos ese mal uso de la vía pública, porque eso es vía pública. Sí, por ejemplo tenemos ahorita el detalle de los compañeros en la calle de León, que tenemos gente de escasos recursos o indígenas, por así llamarlos, que se ponen su negocio en las banquetas. Tenemos destinados para ellos en la parte trasera, en la cerrada de Balderas, un espacio donde los vamos a reubicar a partir del día lunes 21 de septiembre. Es que hemos llevado las pláticas, nos hemos llevado poco a poco, ahorita que estamos haciendo ciertos trabajos de mantenimiento, pues sí necesitamos que nos hagan el favor de apoyar. Ellos mismos ya lo entendieron, eso es lo importante. No hay inconveniente, solo teníamos dos personas al inicio de la calle, entre Balderas y León, ya platicamos con ellos cordialmente, y están en la disposición de apoyarnos en esa reubicación. Gracias.